Los hombres de Dios, infinita bondad Saludos amigos televidentes de La Voz de María En esta oportunidad nos encontramos en Suiza Siguiendo los pasos de dos grandes, Juan XXIII y Juan Pablo II Y es que desde este lugar, Juan Pablo II dejó dos enseñanzas grandes a la humanidad Compartimos con nuestro obispo, Monseñor Antonio Camilo González Estamos en Ginebra, en Suiza Y desde aquí, el Papa Juan Pablo II, en una de sus visitas, dejó dos grandes enseñanzas Primeramente, a la juventud, explicando lo que significa la libertad Y decía el Papa Juan Pablo II, que la libertad no es hacer uno lo que a uno le interese No importándole los frenos morales Sino que la libertad está en que nadie pueda impedirle a uno a cumplir con su deber La otra enseñanza fue dirigida a los grandes centros económicos del mundo Que están precisamente aquí en esta nación de Suiza Y el Papa Juan Pablo II decía que también en los centros económicos Había que tener en cuenta la moral, la ética y toda dirección espiritual Un acontecimiento único, especial y sin igual Y la voz de María te hace testigo de él Desde Suiza, síguenos acompañando tras los pasos de dos grandes Juan XXIII y Juan Pablo II